Amenaida Rubio, Noticias Bariná, jueves 24 de agosto, regionales. Bus Bariná activa taquillas para venta y recarga de tarjetas digitales. Comisión Presidencial por la Paz y por la Vida, rescata 12 canchas en la UNEYES. Articulan acciones conjuntas de trabajo para labores de mantenimiento en Centro de Alta Tecnología. Jornada de climatización en el Circuito Judicial Penal de Barinas. Policía Municipal dicta charlas de seguridad a conductores de motos. Descongestión de sistema de cloacas en mi jardín beneficia más de 80 familias. Calderas coronó a Alexandra Camacho como reina de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima. Con respaldo de Inatur y Corbatur, imparten curso de inglés básico para manejo turístico. Nacionales. Ministerio Público investigará y sancionará clínicas que niegan atención a pacientes asegurados. INAF. Operaciones nacionales se han incrementado un 58% tras la pandemia. Gobierno Bolivariano avanza en plan de fiscalización nacional contra el contrabando. Diputado Saúl Ortega denuncia que sectores opositores alimentan planes desestabilizadores. Gobierno y ONU revisan proyectos de cooperación a favor de la calidad de vida de los venezolanos. Revisan avances sobre distribución de alimentos en Trujillo. Producirán 1.2 millones de toneladas de maíz. Entregan insumos abricomiles para rehabilitación de consultorio popular en Tinaquillo. Internacionales. Argentina. Argentina. Saqueos a supermercados dejan más de 50 detenidos. Policía reporta tiroteo activo en Speedball, Estados Unidos. Tormenta tropical Franklin se aproxima a República Dominicana. Desplome de puente ferroviario deja 17 muertos en la India. Deporte y farándula, orgullo venezolano, Yulima Roja rumbo a la final de Budapé. Estadio Monumental de Maturín repetirá como CD de la Vino Tinto. Presentan antorchas de Panamericanos y Parapanamericanos en Chile. Biosa Canales rompe el cristal al lanzarse un trío musical junto a Ziggy Cuts y Apache. Salud y Tecnología. ¿Cuál es la edad indicada para el uso de teléfonos inteligentes? ¿Cómo se trata el Alzheimer? Las lentejas regulan la digestión y reducen los niveles de colesterol. ¿Cómo consumir la remolacha para limpiar y purificar la sangre? Sucesos. Hombre muere ahogado en el río Calderas. Delincuentes armados roban fuertes sumas en dólares de un supermercado en Aragua. Un muerto tras accidente aéreo en Yaracuy. Apresada mujer que trasladaba cocaína en su bolso de mano en Táchira. En Miranda, par de deportistas atracaron a 11 personas en el cerro El Volcán. Amenaida Rubio, Noticias Variná, jueves 24 de agosto. Amenaida Rubio, Noticias Variná, jueves 24 de agosto. Amenaida Rubio, Noticias Variná, jueves 24 de agosto. Aménica Rubio, Noticias Variná. Estás Silica, No. Fue de los maestros del comprometecer, МУЗЫКА y me ejecuta la cadena craneosa en otras Question vamos a permitir que tenga는 enlarga una CN합,